para combatir la soledad, para la recreación, aspectos importantes para nuestros abuelos y las abuelas, los adultos mayores. Hoy están cerrados y muchos están con riesgos de poder cerrar porque no pueden afrontar los gastos de la luz, el gas y muchas veces el alquiler. Así que lo que hemos determinado también como un complemento es un subsidio que serán de 15.000 pesos para estos centros de jubilados que trabajan con PAMI hace muchísimos años y es una ayuda que PAMI les va a dar para poder pagar y afrontar financieramente estos próximos meses que duran la pandemia mientras sus puertas están cerradas. Me parece que las dos cuestiones son dos refuerzos a una población que todos nosotros los argentinos sabemos que son una población muy vulnerable y esta población, estos 540.000 personas son más vulnerables dentro de los vulnerables porque son justamente los que necesitan un refuerzo alimentario como parte de las políticas de salud. Así que estos dos anuncios que nosotros hacemos, la verdad que son posibles también por el esfuerzo de los trabajadores de PAMI que pudieron llevar adelante estos subsidios, trabajando codo a codo con los centros de jubilados, las federaciones de jubilados que nos van a acompañar y nos van a ayudar telefónicamente para poder instrumentar este programa a lo largo de todo el país. Y por supuesto la colaboración de ANSES, la semana pasada apenas me enteré que Fernanda iba a asumir como directora, la verdad que le planté esta situación que teníamos pendiente y la verdad que Fernanda rápidamente nos dio una ayuda para poder hacer lo importante que es que llegue esta ayuda alimentaria a los afiliados nuestros más vulnerables que son los que necesitan esta ayuda alimentaria. Bueno, gracias Luana. Simplemente aprovechar para comentar que lo que estamos haciendo hoy acá es simplemente ajustando distintas prestaciones de distintos organismos, pero que tienen la gran responsabilidad de tener una inteligencia común para llegar más y mejor a quienes tenemos que llegar. Y en este caso son los jubilados y las jubiladas. Contarles también que hace una semana iniciamos esta gestión a cargo de este organismo tan importante que tiene la obligación de recuperar la empatía y la inteligencia y esa obligación nos ha sido asignada por el Presidente de la Nación cuando me convocó para ocupar este lugar. Entonces a partir del día lunes, el primer día hábil que me hice cargo de ANSES, hemos instrumentado distintas medidas que ustedes habrán visto a lo largo y a lo ancho del país cómo fueron implementando. La asistencia al trabajo y la producción, que es ese ingreso del 50% del salario topiado en los dos, salarios mínimos vitales y móviles, el pago del ingreso familiar por emergencia en las cuentas de correo y en las cuentas de los bancos y de los cajeros. Ese convenio que hemos firmado no solo con el PAMI para instrumentar el tema de la ayuda alimentaria, sino también con el Ministerio de Salud para poner en marcha ese bono que se le va a pagar a los trabajadores de la salud. Y por supuesto, hemos ido ajustando algunas cuestiones. Como ustedes habrán visto, hubo algunas dificultades en relación a un descuento que se hacía, algunas cuentas a partir del pago del ingreso familiar por emergencia. Nosotros vamos a monitorear las acciones que el Banco Central va a ajustar con los distintos bancos. Y bueno, estamos trabajando para volver a poner al organismo en el lugar que supo tener, que es un lugar de mucha empatía, de mucha cercanía con cada argentino y con cada argentina. Y por supuesto, un organismo muy inteligente que supo prestar la atención y los dispositivos necesarios para acompañar a las familias argentinas. Así que, bueno, es un poco la síntesis de esta primera semana, acompañando, por supuesto, a Luana en este anuncio que es sumamente importante en relación al acompañamiento que en este tiempo de crisis humanitaria y de pandemia estamos haciendo con los jubilados y jubiladas. Gracias. 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 Gracias.